Cultura, el entretenimiento y los espectáculos en el sábado 20, agosto de 2016 Espectáculos en Fórmula Noticias fin de semana ¿Qué tal Jaime y Auditorio? Están por terminar las vacaciones y no por ello es el fin de la diversión por eso me encuentro aquí en el Papalote Museo del Niño que acaba de reabrir sus puertas después de una renovación ahora hay nuevas secciones y una de ellas es esta, la de Lego ¿Quieren ver de qué se trata todo esto? Bueno, acompáñenme Este espacio es un espacio temporal, ahorita lo vamos a recorrer tiene bastantes actividades creadas y diseñadas para los niños de México niños, niñas, preescolares, adultos, papás La figura de atrás es una figura gigante que armó uno de nuestros maestros constructores en Estados Unidos que viene junto con un equipo certificado de fans Ahora, hay un dato súper importante, esta figura no solamente está construida por adultos ellos van a guiar, pero en realidad esa figura completita la armaron los niños y los papás Ahora nos encontramos en la sección Art Gallery y bueno, aquí dice que es desde 5 a 14 años, pero yo también veo al papá participando, ¿verdad Brenda? Así es, está muy interesado el señor, vean la creación que hizo, es una creación muy bonita está inspirada en su cariño y amor por su hija, por lo que me cuenta y sí es eso, ¿no? El tema de juego es un tema que queremos hacer incluyente a todas las personas Hola Itzel, oye, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Una flor ¿Y qué te gusta? ¿De qué colores las vas a hacer? Cuéntanos De azul y morado A jugar Pues sí, creo que todos venimos a jugar, ¿verdad señor? Sí, claro que sí, venimos a jugar y a divertirnos un rato, a distraernos un ratito y a estar con ellos, aprovecharlos ahorita que ya son antes de que terminen las vacaciones Estamos en el área de Friends, es el área de niñas Este mundo, como sabes, es muy coqueto y es un mundo en el que estamos haciendo una propuesta de que ellas vayan haciendo una creación hacia la ciudad Un tobogán Un tobogán, ¡guau! ¿Cuál es tu propia casa? Estoy haciendo mi propia casa ¿Y qué va a tener? Una sombrilla Pues que puedes hacer tu propia creación y llevar a volar tu imaginación Aquí vemos al niño como ya construyó y está haciendo mejoras a su carro para ver cómo lo hace más ligero y más rápido Increíble, creo que lo más bonito es ver la cara de diversión del niño, ¿no? Y cómo el niño regresa Y si te fijas, cómo vuelve a ensamblar, cómo vuelve a encontrar otra posibilidad Esta es la cereza del pastel Es una exposición fija dentro del Museo del Papalote Es una exposición permanente que va a estar a partir del día 8 de agosto que inauguramos junto con el museo Y está ofreciendo un espacio en donde está inspirado en monumentos importantes de la Ciudad de México Como puedes ver ahí, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Torre Latinoamericana Esto básicamente está construido detrás con un grupo de expertos Es una maqueta que invita a los niños a poder proponer cambios, mejoras, solución de conflictos de una ciudad tan grande como la que vivimos ¿Qué le vas a hacer a nuestra Ciudad de México? Más casas y eliminar la contaminación Vengan al museo a divertirse Gracias a Priscila Gil, muchas gracias Vamos a una pausa 9.38 Sí, ya estamos en la recta final de las vacaciones Así que a disfrutarla y a disfrutarla con la familia 9.38 Volvemos